¿Qué significa la Fiscalía? Para sostener que esta persona ha participado, tuvo intervención en este robo que sufrió este vecino de la localidad de Justineo Posse el pasado 20 de julio. Es decir que entiendo que hay serios riesgos de indicios de peligrosidad procesal de que esta persona pueda entorpecer el proceso o se pueda dar la fuga y por eso se ha justificado su detención cautelar al menos hasta que se le haga el juicio por este hecho. Nosotros todavía estamos investigando esta causa porque hay dos personas, al menos dos personas, que tienen que ser individualizadas por la Fiscalía, que habrían sido los que habrían ingresado al domicilio concretamente y habrían llevado a cabo este asalto que sufrió esta persona. Lo que sí quiero dejar subrayado o en resalto fue la importancia que tuvo esta causa el apoyo tecnológico que utilizó el Ministerio Público para poder esclarecer, al menos en parte, este caso, concretamente que fue la utilización de las cámaras de seguridad que había en esa localidad, tanto en las públicas como en las privadas, que lograron los particulares aportarles a los investigadores nuestros. Y a partir de la reconstrucción de esas imágenes, la Fiscalía pudo localizar el vehículo en el que estos autores se habrían movilizado, en el que habrían venido de la ciudad de Córdoba hacia la localidad de Belville, y a través de unos análisis que se hicieron sobre las comunicaciones que se mantuvieron en ese momento, la Fiscalía pudo ubicar a esta persona ahora que está acusada y se le va a ordenar la prisión preventiva, ese día y a esa hora en la localidad de Justinio Posse y con una concreta intervención en el hecho que se le atribuye. Lo que restaría para la Fiscalía sería poder ubicar a estas personas, que eso se está trabajando para poder tratar de individualizarlas. Hoy contamos básicamente con prueba técnica. Este caso se pudo esclarecer en parte, como te decía antes, exclusivamente con la prueba técnica, porque incluso el damnificado no pudo, no puede reconocer a los autores, porque bueno, estaban muy nerviosos y los autores tenían parte de su rostro tapado, y una persona, un adulto mayor, entonces bueno, lo único que tenía la Fiscalía para poder avanzar era empezar a evaluar toda la prueba técnica, apoyado en estos recursos tecnológicos, pero bueno, esto en principio no agravaría, digamos, no cambiaría la calificación legal del hecho delictivo. Si eventualmente se puede comprobar o se puede llegar a la hipótesis que esta persona habría cometido algunos otros hechos ilícitos, si podemos nosotros probar esta connivencia a esta persona, en esta organización delictiva, podría haber o podríamos estar en el terreno de la hipótesis de la asociación ilícita. Pero por ahora lo que la Fiscalía tiene acreditado hasta el momento es la comisión solamente de este hecho delictivo que ocurrió el 20 de julio.